y bien mis amores vamos a empezar de una vez este fue el papel que yo usé water slide decal paper transparente y viene con 20 páginas también trae su página de instrucción así que le sugiero usted de que cualquier tipo de papel que ustedes compren ya que todos los water slides son diferentes sigan las instrucciones busque las imágenes en el programa o en la página de google y prepare todo el diseño en el programa de cricket design space si ustedes no tienen una máquina cricket o design space no se preocupen esto mismo ustedes lo pueden hacer en su programa de microsoft ya después de haber elegido las imágenes printeamos en el papel siguiendo las instrucciones las instrucciones de mi papel decía tenía que printean las imágenes en el lado brilloso de papel después de printear las imágenes dejamos que el papel seque aproximadamente por 5 minutos para asegurarnos que la tinta no corra vamos también a utilizar esta pintura acrílica recuerden hacer esto afuera de su casa ya que el olor es muy fuerte yo compré este spray en amazon ustedes lo pueden conseguir en su tienda más cercana vamos a spray el papel aproximadamente tres veces pero esperando por cada vez que lo vamos a pasar el spray tenemos que esperar 60 segundos no podemos hacer la una detrás de la otra tenemos que esperar al menos 60 segundos o también ustedes sigan las instrucciones de su papel ya que el mío pedía 60 no sé cuál el papel ustedes vayan a utilizar dejé que todas mis imágenes se secaran yo la dejé reposar aproximadamente dos horas para asegurarme de que estuvieran bien pero bien seca y después la corte usando mi máquina cric como le dije anteriormente si ustedes no tienen la máquina cric que no se preocupen todo eso ustedes lo pueden hacer hacer usando su programa de microsoft y cortando sus imágenes con la tijera como hice en esta parte del vídeo en el papel que yo usé en sus instrucciones dice cortar las imágenes dejando un espacio por eso decidí terminar cortar cortando todas las imágenes a mano así que ustedes también pueden hacer lo mismo si no tienen una máquina cric vamos a necesitar agua agua a temperatura normal no fría no caliente vamos a necesitar una toalla por si derramamos agua o también para poner cualquiera de nuestros utensilios esto es una espátula normal de cocina pero yo le quité la parte de arriba así la puedo usar también vamos a necesitar servilleta pueden usar algodón o una toallita bien finita de micro microfiber pero yo voy a usar estas que me gusta y donde vamos a poner las imágenes yo tengo este set que lo compré en la tienda de segunda mano como dije al principio de vídeo es dándole vida a nuestra vajilla vieja voy a usar blanca porque el papel que estoy utilizando es transparente y para que la imagen se pueda ver bien necesitamos una base blanca nos vamos a asegurar que nuestra imagen quede en el lugar exacto que ustedes elijan por eso es importante también al principio medirla limpiamos el área nos aseguramos que esté bien limpio que no tenga absolutamente nada de grasa le ponemos un poquito de agua no tiene que ser mucha un poquito no mucha el papel lo colocamos en el agua lo sumergimos el agua tiene que cubrir nuestra imagen no tenemos que tocarla yo no sé por qué lo hice pero no tienen que tocarlo ustedes simplemente la dejan ahí y después de aproximadamente 30 o 60 segundos van a ver que su imagen se despega del papel y es fácil de sacar miren qué fácil es simplemente jalan un poquito el papel con un dedo aguantan la imagen y con la otra sacan el papel miren qué fácil es primero utilizando los dedos vamos colocando bien nuestra imagen en donde la queremos y también vamos pasándole para asegurarnos que debajo de la imagen no quede ninguna burbujita de agua también podemos con una servilleta ya ir secando y también asegurarnos de que toda la orilla de la imagen se esté agregando a que nuestra imagen se esté agregando al lugar que estamos poniendo las imágenes que no quede absolutamente ningún levantadito o ninguna burbuja de agua debajo de la imagen como ustedes ven que lo estoy haciendo aquí poco a poco también pueden usar la espátula seguimos repitiendo el mismo proceso de anterior asegurarnos no que no quede ninguna burbujita de agua esta parte es muy pero muy importante vamos con mucha delicadeza para que nuestro papel no se rompa hace mucho que yo quería este ser de vajillas estaba enamorado lo veía que también lo venden en la tienda de 99 centavos pero lamentablemente yo nunca pude adquirir lo estaba súper pero súper ansiosa de poder comprarlo y en los otros lugares que lo vi la vajilla completa salía un poco caro por eso decidí hacerlo yo misma esta vajilla como le dije anteriormente yo la compré en la tienda de segunda mano pero ustedes pueden comprar cualquier vajilla que encuentren los platos que encuentren barato ya sea en la tienda de 99 centavos en el dólar 3 ya sea en walmart y miren qué vida ni más bonita le dan a sus platos de un simple plato de 99 centavos menos de 3 dólares miren qué bonito lo pueden hacer y económico este proceso es súper fácil ustedes lo que tienen que hacer es y asegurarse de seguir exactamente las instrucciones del papel que ustedes están utilizando en mi página blog ahí les estaré dejando toda la información y también los materiales que utilicé también si les interesa este diseño que yo hice estará ahí en mi página blog voy a seguir repitiendo el proceso varias veces ya que es una vajilla completa la que estoy haciendo poco a poco ustedes verán que se le va haciendo más y más fácil ya cuando estén tomando práctica puede ser que al principio se le rompan unos cuantos pedacitos de papel o unas cuantas imágenes pero ustedes no se preocupen sigan haciéndolo sigan tomando práctica y ustedes verán qué bonito le va a quedar y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y por fin terminé mis amores. Ahora voy a dejar que todas las imágenes sequen. Necesitan estar bien pero bien secas. Solo voy a dejar reposar hasta el otro día. Porque necesito que esté súper pero súper seca para el proceso que siga. Así que la voy a dejar. Les aconsejo que ustedes también hagan lo mismo. Déjenla de un día para otro. Para que se aseguren que no tenga ninguna burbujita de agua. Y esté completamente seca. Y bien mis amores. Ya es el otro día. Ya mis imágenes están bien pero bien secas. Y como ven aquí. La coloqué en el horno. Sigan las instrucciones de su papel. Mi papel decía ponerla en el horno. Aproximadamente de 10 a 15 minutos. A 230 grados. Y mis amores terminamos. Miren qué bella quedó la vajilla. Esta propuesta está súper. No con lo económico. Pero lo lindo que quedó. Es una manera súper fácil de personalizar. Cualquier taza o cualquier plato que tengas. Ya sea para regalos de día de la madre. Día de los enamorados. O por qué no. Para hacer la vajilla de tus sueños. Con tu propio diseño. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!